6 síntomas de fibrosis pulmonar que deberías conocer. Cada año, solo en Estados Unidos son diagnosticados 50.000 personas con fibrosis pulmonar y al menos otras 40.000 personas mueren por esta enfermedad. Se estima que a nivel mundial se detectan entre alrededor de 35 casos por cada 100.000 personas. A continuación, conocerás los 6 síntomas de la fibrosis pulmonar que debes conocer y cuándo acudir al médico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La fibrosis pulmonar es una enfermedad rara que ocasiona que el tejido normal de los pulmones se dañe y sea reemplazado en su lugar por tejido cicatricial. Es decir, causa cicatrices en los pulmones ocasionando serios problemas para respirar. Dicho de otra manera, literalmente ocurre cuando una cicatrización del pulmón y este tejido cicatrizado pueden destruir al pulmón normal con el tiempo. Como resultado, el oxígeno no puede pasar con facilidad hacia la sangre. En la fibrosis pulmonar, los pulmones se hacen rígidos y no es posible realizar una respiración profunda. Los síntomas de la fibrosis pulmonar con frecuencia aparecen de forma progresiva, es decir, que evolucionan lentamente a lo largo del tiempo. Es una enfermedad de difícil diagnóstico y sus síntomas se asemejan a otros problemas de salud más comunes. Por otro lado, alrededor del 5% de las personas con fibrosis pulmonar pueden no presentar síntomas iniciales de la enfermedad, haciendo que sea un reto aún mayor identificar la enfermedad. No obstante, cuando no hay síntomas y el médico detecta la enfermedad por una radiografía de tórax de rutina, los síntomas pueden tardar hasta aproximadamente 3 años en aparecer. Los siguientes son signos y síntomas un poco más específicos que una persona con fibrosis pulmonar puede tener. Pero cuidado, estos síntomas podrían ser ocasionados por otros problemas de salud. En cualquier caso, si identificas alguno de estos síntomas, es momento de hacer una visita a tu médico. 1. Perder peso de manera inexplicable. Si estás haciendo ejercicio o comiendo diferente, es normal que estés bajando algunos kilos. Sin embargo, si a pesar de hacer las cosas que haces regularmente, notas que tu peso está disminuyendo, progresivamente, puede que tu cuerpo esté tratando de decirte algo que no anda bien. La pérdida de peso sin una razón aparente se ha asociado a muchos tipos de enfermedades, y especialmente a problemas que afectan a los pulmones, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también la fibrosis pulmonar. En el caso de la fibrosis pulmonar, las personas pierden peso lentamente con el tiempo a medida que la enfermedad progresa. Sin embargo, no está del todo claro el mecanismo por el cual esto ocurre, aunque hay varias causas posibles. Por ejemplo, antes de diagnosticar la enfermedad, es posible que las personas con fibrosis pulmonar sientan dificultad para comer. Esto se debe a que necesitan hacer un esfuerzo adicional de energía para poder respirar entre cada bocado de comida. Este esfuerzo adicional lleva a las personas a perder el apetito, y al comer menos comienzan a perder peso. Por esta razón, suele indicarse una dieta especial a las personas con fibrosis pulmonar, para que, aunque estén comiendo pocas cantidades, permanezcan incorporando la mayor cantidad de nutrientes posibles y mantener un peso saludable. Una vez que se diagnostica la enfermedad y se indican los medicamentos para mejorar la calidad de vida, es posible que las personas con fibrosis en los pulmones desarrollen efectos secundarios a los medicamentos, como falta de apetito y náuseas. Esto también contribuye a la pérdida de peso. Por otro lado, a menudo las personas con fibrosis pulmonar sufren de depresión, lo que también perjudica al apetito. Ahora bien, el peso puede variar por muchas causas, pero no todas son atribuibles a un problema grave. Sin embargo, si sientes que algo no anda bien con tu peso, acude a tu médico para una revisión. Número 2. Problemas para dormir. Es muy frecuente que las personas con fibrosis pulmonar sientan que sus síntomas como la tos y la dificultad para respirar empeoren durante la noche. Esto se traduce en un gran problema para obtener una buena calidad de sueño. Sin embargo, en las personas con fibrosis pulmonar, existen varias causas que pueden ser responsables de los problemas para dormir, además del empeoramiento de los síntomas. Por ejemplo, tener condiciones adicionales como la depresión, problemas digestivos como reflujo gástrico y trastornos respiratorios del sueño como la apnea obstructiva del sueño. En el caso de la apnea obstructiva del sueño, se trata de un trastorno que afecta a la respiración, haciendo que ésta se detenga bruscamente, mientras la persona duerme. Esto ocasiona ronquidos fuertes durante la noche y durante el día, somnolencia excesiva y cambios de humor. Por supuesto, en una persona con fibrosis pulmonar, el efecto de este trastorno puede ser peor. Por otro lado, una vez diagnosticada la fibrosis pulmonar, es posible que algunos medicamentos indicados para aliviar la enfermedad, como la prednisona, puede ocasionar una interrupción en el ciclo del sueño, desencadenando problemas para dormir. 3. Cansancio extremo o fatiga. Las personas que experimentan este síntoma a menudo suelen describirlo como un cansancio abrumador o malestar físico. La mayoría de las personas con fibrosis pulmonar experimentan esta sensación intensa de agotamiento físico. Sentirse cansado luego de un día extenuante es bastante razonable. Sin embargo, generalmente la fatiga está caracterizada porque persiste la sensación de falta de energía, a pesar de haber descansado lo suficiente o de haber obtenido las horas de sueño completas. Otra característica de esta fatiga es que impide que realices las actividades diarias y puede afectar severamente la calidad de vida. Por esta razón, algunas personas la describen como un agotamiento implacable. Muchas personas con fibrosis pulmonar afirman que la fatiga o el cansancio es uno de los aspectos más difíciles de su enfermedad. Esto puede ocurrir debido a que las personas con fibrosis pulmonar tienen reducida la función de sus pulmones. Esto quiere decir que sus pulmones son menos capaces de tomar oxígeno del aire para llevarlo a cada célula del cuerpo. Por esta razón, es posible que los músculos no obtengan suficiente oxígeno y el resultado es un agotamiento mayor frente a las actividades cotidianas. Por otro lado, esta fatiga también podría ser explicada por los problemas para dormir que ocasiona la fibrosis pulmonar. Los científicos han identificado que cuando las personas con fibrosis pulmonar se van a dormir, su respiración se hace el doble de rápida y superficial para mantener la demanda de oxígeno durante la noche. Sin embargo, esto puede ocasionar que las personas despierten con frecuencia y no obtengan las horas suficientes de sueño. Como resultado, experimentan fatiga durante el día. Número 4. Dedos en forma de palillos. Al menos entre el 25 al 50% de las personas con fibrosis pulmonar presentan una deformación en los dedos de las manos y de los pies, que hacen que las yemas de los dedos se vean más anchos o más redondos que el resto del dedo, adquiriendo una forma similar a la de los palillos o baquetas con los que se tocan los trombones o instrumentos de percusión. Las uñas adquieren una apariencia ensanchada o redondeada hacia abajo. Cuando este rasgo está comenzando, es común que primero se suavicen los lechos unguales y la piel alrededor de la uña se vuelva brillante. Además, es posible que las yemas de los dedos adquieran una apariencia enrojecida y puedan hasta sentirse más calientes de lo normal. Este rasgo aparece cuando el cuerpo recibe menos oxígeno en la sangre de lo normal, debido a que los pulmones no logran tomar el oxígeno suficiente. También aparecen como resultado del aumento de la acumulación de líquido en el extremo de los dedos. Sin embargo, no se conoce con exactitud el mecanismo por el cual ocurre esta característica inusual. No obstante, presentar esta característica es indicativo de que la persona afectada podría estar en una etapa más avanzada de la enfermedad. Los dedos en forma de palillo también pueden aparecer en otros tipos de problemas pulmonares, así como en problemas del corazón. Tu médico podrá encontrar la causa del problema tan pronto como acudas a la consulta. Número 5. Dolor en los músculos y en las articulaciones. A medida que la fibrosis se extiende a través de los pulmones, el tejido funcional del pulmón capaz de tomar oxígeno del aire disminuye, y por lo tanto, menor es la cantidad de oxígeno que llega a los músculos y a las articulaciones en el cuerpo. El resultado es que comienza a aparecer dolor. De hecho, el dolor puede aparecer en casi cualquier parte del cuerpo, debido a esta reducción del oxígeno. Puede haber dolor de cabeza, sensación de opresión en el pecho, e incluso algunas personas con fibrosis pulmonar afirman que han experimentado dolor en los labios y en la lengua, debido a su enfermedad. El dolor también puede ser generalizado. Aunque puede ser un síntoma muy preocupante, la mejor forma de identificar la causa de dolor crónico o frecuente es buscar la evaluación de un médico. Número 6. Hinchazón. La hinchazón también es conocida como edema. En la fibrosis pulmonar, es común que las piernas y los pies se hinchen lentamente a medida que la enfermedad empeora. Esto se debe a que la parte derecha del corazón debe trabajar mucho más para bombear la sangre hacia los pulmones. La parte derecha del corazón se encarga de recibir la sangre sin oxígeno, que viene del cuerpo. Además, la parte derecha del corazón también empuja la sangre hacia los pulmones, para que se llene de oxígeno nuevamente, para luego recorrer todo el cuerpo una vez más. Sin embargo, en la fibrosis pulmonar, al corazón le cuesta más trabajo llevar la sangre hacia los pulmones. Como resultado, el volumen de sangre bombeando se reduce y la sangre comienza a acumularse en algunas otras partes del cuerpo, como las piernas, los pies, pero también puede acumularse en el hígado y el tracto gastrointestinal. No obstante, es más frecuente que la hinchazón aparezca en los pies y en las piernas. ¿Cómo se diagnostica? Una vez más, es importante recordar que estos síntomas mencionados podrían ser causados por otro tipo de problemas de salud, especialmente si solo presentas algunos de estos. La mejor manera para diagnosticar este problema de salud es acudiendo a la consulta con tu médico. Este solicitará una serie de estudios de imagen para visualizar el estado de tus pulmones y también para descartar otras posibles causas. Para ello puede indicar una radiografía torácica, una exploración por tomografía computarizada e incluso un ecocardiograma. Además, puede ser necesaria una prueba de la infusión pulmonar, medición del oxígeno de sangre mediante un oxímetro de pulso, una prueba de esfuerzo, entre otros estudios. Sin embargo, en muchas ocasiones el médico puede considerar necesario tomar una muestra de pulmón mediante una biopsia para analizar detalladamente el estado del pulmón. Causa de la fibrosis pulmonar Existen muchas causas por las cuales el pulmón puede dañarse y desarrollar cicatrices y engrosarse ocasionando la fibrosis del pulmón. Los factores son muy diferentes. Por ejemplo, la exposición durante mucho tiempo a determinadas toxinas o contaminantes debido a factores ocupacionales o ambientales. Por ejemplo, la exposición frecuente de harina de silice, fibras de asbesto, polvos de metales duros, polvo de cartón, exposición a excremento de pájaros o animales, entre otros. Otra causa de la fibrosis pulmonar es haber recibido tratamientos con radiación en el pecho. Por ejemplo, una radioterapia, debido a cáncer de mama o cáncer de pulmón, entre otras. Algunas enfermedades o afecciones de salud también pueden ocasionar daños a los pulmones. Por ejemplo, la artritis reumatoide, sarcoidosis, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, entre otras. El uso de algunos medicamentos, como los quimioterápicos, también pueden dañar los pulmones y aumentar el riesgo de fibrosis pulmonar. Otros medicamentos también pueden aumentar las probabilidades a desarrollar este problema. Habla con tu médico si te preocupa que alguno de tus medicamentos pueda aumentar tu riesgo de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, existe otro tipo de fibrosis pulmonar, conocida como fibrosis pulmonar idiopática, que aparece sin una causa conocida y aparece con mayor frecuencia en hombres entre los 60 a 70 años de edad. El diagnóstico temprano es clave con la fibrosis pulmonar. Cuanto antes descubras que tienes esta enfermedad, antes podrás intentar frenar su progresión y aliviar sus síntomas. Si notas dificultad para respirar o tos persistente, programa una cita con tu médico. Es posible que lo deriven a un neumólogo para una evaluación más detallada. Las pruebas que puedan ayudar al diagnóstico incluyen radiografía de tórax, espirometría, tomografía de tórax de alta resolución, análisis de sangre, esputo y pruebas más invasivas como la broncoscopía. Es importante comunicarse con su médico siempre que tenga síntomas que afecten la vida diaria. Sentirte cansado o tener dolores y molestias pueden significar nada. En casos raros, pueden ser signos ocultos de una enfermedad crónica como la fibrosis pulmonar. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan… ¿Cuáles son los 6 síntomas de fibrosis pulmonar que deberías conocer? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.